Si te gustan las historias de terror, te recomiendo ampliamente el canal de mis amigos de Misterio TV. Te están sacando una sección de anécdotas que sin dudas te dejarán los pelos de punta. Aquí una pequeña prueba. Mi hermana mayor tiene un fantasma que la ha seguido durante años. Viví con ella una vez durante tres meses y muchas cosas raras pasaron en ese tiempo. Todo lo que mi hermana me decía cuando le mencionaba era que a su fantasma no le gustaba que yo estuviera allí. Si te interesó, puedes ir a su video, que está en las tarjetas, anotaciones y en la descripción, y comentar que vienes de parte de Proyecto Paranormal. A pesar de que la película de Avengers Infinity War salió hace ya un tiempo, esta no nos deja de sorprender. Y es que el terminar con la mitad de los Avengers fue impactante. Jamás se había visto la, entre comillas, muerte de tantos superhéroes en una película. El motivo de su desaparición fue el chasquido de los dedos de Thanos, quien poseía el guantelete con todas las gemas del infinito, eliminando a la mitad de todos los seres vivos del universo. Aunque como dato curioso, en ningún momento de las desapariciones de los personajes se vio que desaparecieran plantas. Tal vez solo se enfocó únicamente en el reino Animalia. A pesar de que no estoy del todo de acuerdo con sus motivos, su hipótesis es interesante, aunque sumamente cruel. Pero existe un dato que casi nadie ha notado. Un error en su hipótesis que en la vida real hubiera dado un resultado por demás devastador. ¿Qué hubiera pasado si Thanos chasqueaba los dedos en este universo? Evidentemente el universo de Marvel es ficticio. Y es que en este universo, donde existimos tú, yo y todos tus seres tanto odiados como queridos, no existen los superpoderes. Y sin dudas, las leyes físicas funcionan de manera distinta, como por ejemplo, que aquí es imposible viajar al pasado, y sin embargo allá, seguramente lo harán para salvar a los superhéroes desaparecidos. Así que es momento de imaginar una situación hipotética, donde de alguna manera Thanos existe y tiene una tecnología alienígena capaz de realizar lo mismo que el guantelete. Puedes ir dejando tu hipótesis en la sección de comentarios. No sabemos cómo, no sabemos por qué. Simplemente Thanos está por chasquear los dedos. Sabemos qué significa y no hay poder humano que lo detenga. Es el fin de la mitad del universo. ¿O no? La hipótesis más aceptada de los científicos sobre esta realidad es que existe un universo infinito que se crea y se destruye mediante varios Big Bangs y Hit Deaths. Posteriormente hablaré de esta teoría que es por demás interesante. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la mitad de infinito? Para esto recurriremos a la paradoja de Zenón. Zenón está a 8 metros de un árbol. Llegando un momento, lanza una piedra tratando de dar al mismo. La piedra para llegar al objetivo tiene que recorrer antes la primera mitad de la distancia que lo separa de él, es decir, los primeros 4 metros. Y tardará un tiempo finito en hacerlo. Una vez que llegue a estar a 4 metros del árbol, deberá recorrer los 4 metros que quedan y para ello debe recorrer primero la mitad de esa distancia. Pero cuando esté a 2 metros del árbol, tardará tiempo en recorrer el primer metro, y luego el primer medio metro restante y luego el primer cuarto de metro. De este modo, la piedra nunca llegará al árbol debido a que siempre recorrerá la mitad de la distancia previa. Esta distancia sería teóricamente infinita. Por ende, la mitad del infinito es infinito. ¿Qué significa esto? Simple, que en un universo infinito, al no tener inicio ni fin, el tamaño que recorras desde cualquier parte que quieras hasta donde gustes será igual de largo, es decir, infinito. Y debido a que mientras el universo es infinito, por ende, los seres vivos en otros planetas y galaxias teóricas también, entonces su mitad sería infinito, por lo que acabaría con el infinito de vida total. Así pues, al momento de chasquear los dedos, absolutamente todos los seres vivos del universo desaparecerían, incluyendo a Thanos, dejando a este universo sin vida, por toda la eternidad. De alguna manera, Thanos habría logrado su objetivo, ya que los recursos ya no se agotarían porque ya no queda nadie. Así que aquí sí aplicaría literalmente la frase de, ¿a qué costo? y la respuesta literal, lo perdí todo. Afortunadamente aquí no vive Thanos y no nos podrá desaparecer. O tal vez sí. El Thanos de este universo es el Hit-Ted, pero ya hablaré de eso en otro video. ¿Qué opinas de esto? ¿Alguna vez lo pensaste? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo, suscríbete y activa la campana. Sígueme en mis redes sociales que puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Por mi parte eso sería todo, yo soy AigoJetisRoyce y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.